Estos son algunos de los artistas que estarán en la versión cincuenta y seis del Festival Araucano de la Frontera. Torneo Internacional del Coropo, Contrapunteo y La Belleza Llanera. Reinaldo Armas. Jorge Guerrero. Cholo Valderrama. Milena Benítez. Yo no quiero viajes, por lujosos sitios, yo quiero caballos. Francisco Montoya. Encontré triste el corral y le pregunté al tranquero. Joseito Oviedo. ¿Cuánto vale un baile tuyo? Dos moneditas de real. Fabio Cadena. Yo soy de Arauca, de la tierra del joropo. Carlos Rico. Si yo no fuera cantante, fuera el encargado de una. Jesús Centella. Si usted es genero paisano, tiene que ser veterano para avanzar un potrón. Nancy Vargas. Jorge Romero. Sergio Castillo. Gilberto Romero. Alonso Castrillo. Edwin Eregua. Mónica Goyeneche. Y Daisy Chávez. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Gobernación de Arauca. Construyendo futuro. Arauca. Ruta de paz. Desde el día anterior, se dio inicio del ingreso del ganado al complejo ferial del municipio de Arauca con el fin de dar apertura a las ferias ganaderas y agropecuarias de la capital del departamento de Arauca. Claro que sí. El día jueves inició la entrada de animales al complejo ferial de Corfear, animales del municipio de Arauca, tanto animales del departamento de Arauca, igualmente a la instalación de todos los proyectos productivos del mercado campesino y de toda la logística para poder iniciar. Ya día viernes, primer día de actividades, de competencias y de demostración para el público que llega al complejo del barrio San Carlos. El secretario de Agricultura del municipio de Arauca, Cristian Anave, manifestó que los corrales ya se encuentran llenos por parte de las diferentes ganaderías del departamento. Claro que sí. Los corrales totalmente llenos, tanto de exposición como de ganado comercial. Además, mucha empresa privada del sector del agro que está hoy aquí para que el ganadero, el pequeño productor pueda encontrar las herramientas que necesita. Eso es lo bonito, que podamos encontrar acá en un solo lugar. Ganadería, agricultura, el tema pecuario, el tema de más industria de Arauca que le ofrece servicios a la comunidad araucana. El jefe de la cartera agropecuaria del municipio de Arauca dio a conocer la programación durante las ferias ganaderas de la capital. Bueno, hoy día viernes en la noche es el inicio y la promoción. Ya instalamos los mercados campesinos a las 9 de la mañana, 7 de la noche inauguración, presentación de la reina Arauca, competencia de ordeño. Mañana día sábado todo el tema de exposición ganadera, la premiación ganadera. El día domingo el festival canino, festival equino y el día domingo en la tarde también remate de ganado y ya día lunes salida de los animales del complejo ferial. Además del día sábado y día viernes como hoy presentación de artistas araucanos de orquesta y del grupo de ballenas que va a estar aquí en la instalación del complejo ferial. La administración municipal de Arauca fue la encargada de la logística y alimentación de la organización de las ferias agropecuarias y ganaderas del municipio de Arauca. La administración municipal de Arauca en cabeza de nuestro alcalde hizo todo el esfuerzo y puso los recursos para todo el tema de alimentación, de logística, de jueces, de camas para los animales, de premios, de difusión. Además por medio de nuestras instituciones como Bomberos, Arauca Iluminada pusimos este complejo bonito y fue lo que aportó la administración municipal en cabeza del alcalde, la Secretaría de Agricultura para que el araucano pueda y venga y disfrute del barrio San Carlos, la feria del municipio de Arauca. También las diferentes empresas privadas se han vinculado con su gestán en la plaza de ferias de Corfear en el barrio San Carlos en Arauca capital.